La cámara y el micrófono apagado y andas jugando o configuraste bots para que jugaran por ti. No, apagé la cámara para que no veas si comí leche. ¡Hola! Estoy encima de ti. ¡Ay! ¡Caca! ¡Ready! ¡Ready! ¿Me llevo un cat, un cat? ¿Me llevo una? ¡Ready! ¿Qué pasó? Hay que escapar, ya que... Bueno, en cuatro minutos va a venir una ola de ambos. Hay que escapar en un edificio traumasivo que es el de las vistas de Núñez. Bueno, pues, antes de... Oye, oye. ¿Cómo llegaron los cat? ¡No! Hay un cartón. Hay un cartón allá que casi me mata. Hay un cartón atrás que sabe que casi me mata. ¡Ánalo, ánalo! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Me quitaron una pierna! ¡Me quitaron una pierna! ¡Venden vamos!